Hola, bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Manu Molina, técnico deportivo en Barrancos y ejerzo también como Guía de Barrancos. También soy miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña. Como su nombre indica, el Guía de Barrancos es el profesional que acompañará o conducirá a un grupo de personas a través de un entorno natural configurado por un barranco. Como profesionales de la actividad, el Guía de Barrancos seleccionará el descenso en función de la capacidad del grupo, de la experiencia, las preferencias y las condiciones. Será el que se encargará de mirar la meteorología, el nivel del agua, el número de rápeles, etc. En los Guías de Barrancos gestionamos los riesgos, los imprevistos y lideramos el grupo en la toma de decisiones. Esto quiere decir que si ante una planificación, ante un plan previsto, entramos en un barranco y ya sea la entrada o en el transcurso del descenso las condiciones son diferentes, el Guía será el que tenga que adaptar el grupo o el descenso a ese momento. Como conocedores del terreno, seremos quienes descubriremos los pequeños rinconcitos, los lugares desconocidos de un barranco, que a primera vista no se ven. El Guía de Barrancos, o los Guías de Barrancos, agilizamos y dinamizamos la progresión en el barranco, de manera que no solo estarás haciendo una actividad, sino que estarás entretenido, estarás en un ambiente distenso y agradable. Los Guías de Barrancos te enseñamos para que puedas progresar mejor y que puedas afrontar nuevos retos. No solo guiamos, también formamos y podemos hacer que tu progresión sea mejor a lo largo del tiempo y puedas afrontar nuevos retos. El Guía de Barrancos te acompaña, sobre todo al inicio, cuando tienes este tipo de actividades, pero también puede serte muy útil cuando aumentes tu nivel o tus capacidades y puedas afrontar nuevos retos. El Guía te puede acompañar, ayudar a planificar o incluso hablar de actividades de gran nivel en viajes y expediciones. Hasta aquí la cápsula de hoy, nos vemos en otro momento o en un barranco.